Mi nombre es Agustín Lesta y en este curso voy a ser tu profesor de desarrollo del pensamiento matemático. Soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos desde el año 2006 y entre otras he impartido varias de las asignaturas que conforman el área didáctica de las matemáticas, tanto en el grado de educación infantil como en el grado de educación primaria. Además he organizado o participado en la organización de diversos eventos, congresos y jornadas sobre temas relacionados con el aprendizaje de las matemáticas. La asignatura de desarrollo del pensamiento matemático programada en el segundo curso del grado de educación infantil es la primera de las tres que conforman el área didáctica de las matemáticas en este grado. Las otras dos que estudiarás en el futuro son didáctica de las matemáticas correspondiente al tercer curso y laboratorio de juegos matemáticos que se encuadra en el cuarto curso y tiene un carácter eminentemente práctico. A continuación comentaré brevemente los contenidos de la asignatura, las actividades que desarrollaremos a lo largo del curso y el sistema de evaluación. En cuanto a los contenidos, la asignatura consta de seis temas. En el tema uno, enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, repasaremos el currículo oficial e introduciremos algunas ideas generales sobre las distintas teorías de la educación matemática. El tema dos, desarrollo del pensamiento lógico y el tres, clasificaciones y ordenaciones, están dedicados a las relaciones lógicas más elementales y el estudio de la evolución que tienen este tipo de actividades en los niños de la etapa de educación infantil. El tema cuatro, construcción del número natural, trata sobre la primera aproximación de los niños al mundo de la aritmética y de la numeración. Por su parte, el tema cinco, formas, orientación y representación en el espacio, se centra en el estudio de los primeros contactos de los niños con la geometría y en el tema seis, iniciación a la medida, analizaremos las primeras ideas infantiles sobre las magnitudes básicas y los instrumentos para su medición. En cuanto a las actividades a realizar durante el curso, en primer lugar tendremos una vida de clase por cada uno de los temas, de acuerdo con el calendario que ya te he comunicado a través de la herramienta de correo del aula virtual. Para cada uno de los temas se propondrá además la lectura de artículos, capítulos de libros, otros textos. Estas lecturas no son directamente evaluables, aunque he de resaltar que es necesaria en buena parte de los casos para realizar de forma correcta otras actividades que sí tendrán reflejo en tu nota final, como explicaré más adelante. Asimismo, tras la realización de la videoclase correspondiente a cada uno de los temas, se abrirá un foro de dudas y comentarios en el aula virtual. Te animo a que intentes canalizar todas tus dudas a través del foro y no vía mensajes de correo privados, ya que de este modo enriquecerás el debate y facilitarás el aprendizaje a todos tus compañeros. Por último, se irán proponiendo diversos casos prácticos a lo largo del curso que deberás reunir en un único documento que se entregará al final del periodo lectivo. Estas actividades sí que son evaluables. La nota final se compondrá de dos notas parciales. Por un lado, un examen presencial que constará de preguntas teóricas y prácticas. Esta prueba se realizará en la fecha oficial marcada por la universidad, que puedes consultar en la página web. Te recomiendo que vuelvas a confirmar la fecha, hora y lugar de realización unos días antes del examen. El peso de esta prueba en la nota final será del 50%, pero hay que destacar que para hacer media y poder aprobar la asignatura es condición indispensable alcanzar una nota mínima de 5 sobre 10 en el examen. El otro 50% de la nota corresponde a las actividades evaluables de las que ya te he hablado anteriormente y que iremos detallando a lo largo del curso. La entrega del documento que las contenga debe realizarse inexcusablemente dentro del plazo marcado en la guía de estudio y a través de la herramienta específica que existe para ello en el aula virtual. No se tendrá en consideración los envíos por correo electrónico ni a través de la herramienta de correo del aula virtual. Pues nada más, espero que disfrutes con la asignatura y que te ayude a comprender correctamente la evolución de los conceptos matemáticos elementales en los niños de la etapa de educación infantil. Queda a tu disposición para aclarar cualquier duda que puedas tener, recordándote eso sí que es preferible que las plantees en el foro abierto al efecto y no a través de mensajes de correo. Bienvenido a la asignatura, ánimo y muchas gracias por tu atención.